Sí, gobernador, secretaria, mauro, auditorio, y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, el día de ayer concluimos con la jornada para el personal por la salud y las segundas dosis de AstraZeneca, aplicamos cincuenta y ocho mil ochenta dosis, también informar que la próxima semana, a partir del martes once al jueves trece de enero, en Puebla capital, empezaremos a aplicar la dosis de refuerzo para cincuenta a cincuenta y nueve años, así también se complementará el esquema de vacunación para los menores de edad de doce a catorce años con alguna comorbilidad de quince a diecisiete años en general, quienes recibieron su primera dosis del dos al cuatro y del catorce al diecisiete de diciembre, también se aplicarán segundas dosis de AstraZeneca a la población que recibió la primera dosis la última quincena de octubre del dos mil veintiuno y en noviembre, las segundas dosis de Pfizer, primeras dosis para todos los rezagados de todos los grupos etarios, primeras dosis para embarazadas menores de dieciocho años con nueve meses, nueve semanas, perdón, o más de gestación, las segundas dosis de Sputniks, daremos ya el comunicado oficial en el transcurso de la mañana para ver el proceso y las políticas y los lugares donde se va a aplicar el biológico. Ya.